El espacio lo denominamos tiropatina, un poco basado en ese color de los esmaltes, en el color, significa en latín azúcar quemado, y viene del primer flan que crearon los romanos hace muchos años, con lo cual nos gustó mucho ese nombre y creemos que cada vez que decimos azúcar quemado la gente se queda así como diciendo, sí, ese es el color. Para esta edición de Casa Décor, en este espacio que era de hueco vestidores, pues iba a reproducir un vestidor, lo tenía claro, lo tenía muy claro también el estilo, porque estoy en una época muy mid-century, aunque siempre soy un poco mid-century, pero en este caso pues rodaba todo alrededor de la madera, de unos accesionados de madera que hemos reproducido en techos, por un mural que hemos hecho en pared con unas cerámicas de pasta blanca, con unos esmaltados maravillosos, y lo basaba mucho en aquellas casas de los años 50 americanas o esos portales de los años 60-70 españoles, que me apasionan y que siempre me inspiran muchísimo para todas mis colecciones. Bueno, intento siempre contar en mis proyectos con Sapiens Stone, el grupo Iris siempre ha estado muy vinculado a mí, y bueno, en este caso pues lo he incorporado dentro de un mueble que para mí es muy especial porque es un mueble diseño de mi estudio, que hemos adaptado especialmente para esta edición, reproduciendo piezas del mismo mural, y le hemos incorporado como sobre una pieza de porcelánico cortada a medida con una forma curva preciosa. Es el modelo d'Armarquina de Sapiens Stone, y sobre todo me gusta de él la autenticidad que tiene, y sobre todo la forma, la forma que puedes darle, que es muy fácil. Me lo pones difícil, si tuviera que definirlo solo con una palabra, creo que me quedaría con vanguardia. Vanguardia porque al final es cierto que en este momento, bueno, pues abundan diferentes tipos de materiales porcelánicos, y en este caso vosotros le habéis dado una vuelta más, o sea, la autenticidad de la beta, de los diseños, y sobre todo, aparte del realismo, los colores, que parece de verdad que es lo que al final buscamos siempre en nuestros diseños.